En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. La Virgen concebida, sin pecado y dignidad, y la Virgen concebida, sin pecado y dignidad, ¡Ven díse! ¡Ven díse! ¡Ven díse! ¡Ven díse a Dios! Amén. Feliz adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, tierra y tierra, bendita Señor. Gloria a Cristo, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de la gloria. Señor, Dios de la gloria, Señor, Dios de la gloria. ¡Gracias! 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 No hay dificultad para ver el gobierno aquí, ¿eh? No hay dificultad para ver el gobierno. No hay dificultad para ver el gobierno. No hay dificultad para ver el gobierno aquí. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.